Debido a que los pasajeros del transporte colectivo no ceden sus asientos a aquellas personas que tienen preferencia, la Intendencia de Montevideo destinará unos dos o tres asientos más a esta población. De esta manera, los pasajeros que tengan distintos problemas físicos, los adultos mayores, las embarazadas y los que viajan con niños en brazos, tendrán asientos exclusivos para ellos. Esta zona, según indicó el Edil del Partido Socialista, Jorge Buriani, se identificará con cartelería o con algún color. Además, según informa el diario El País, se introducirá otro cambio a la normativa que regula los servicios de transporte colectivo. En este sentido, se prohibirá a los pasajeros que viajen de pie llevar mochilas en la espalda. El Edil Buriani explicó a su rayado que al subir al ómnibus, la mochila debe descolgarse y llevarse en la mano o en algún lugar donde no moleste. No molesta así, aparte acá mismo que de repente se dan vuelta y yo me dejo acá y viene el pechazo y no se dan cuenta de nada. A veces le aprieto con la puerta, yo no veo así, lo aprieto, pero está bien. Me parece perfecto. Digo, la mochila como que molesta mucho a los demás y me parece perfecto que no anden con la mochila en la sombra. ¿Las mochilas molestan acá arriba del ómnibus? Si no se las sacan de la espalda, sí. Molestan a los demás pasajeros. Creo que sí. El decreto fue aprobado por la Junta Departamental el 21 de julio. Para que entre en vigencia, la intendenta de Montevideo deberá promulgarlo.